Ah, Misty, ah, ah, tienes sueños, escuchas palabras de conocimiento de Dios y las personas tienen maravillosas sanidades. Dime sobre el sueño que tuviste sobre el aceite. El aceite. Tuve un sueño en mi carro, mi carro, y aceleraba en la carretera y en realidad voy muy, muy rápido, está muy oscuro, la noche más oscura, y de pronto mi carro comienza a sacudirse, y sé que está a punto de descomponerse, y miro abajo y es la luz del aceite, e instantáneamente supe qué significaba, Mateo 25, pero no tenía aceite, y era la medianoche, y no estaba preparada si no tenía el aceite de la intimidad, una conexión genuina con Dios, incluso en medio de todo lo que sucedía. Bueno, verás, en realidad me preocupa eso, porque al leer Mateo 25, habla sobre aceite, y dice que debes obtenerlo tú solo. No puedes obtenerlo de alguien más, y yo siento con lo que viene para América y para el mundo, que todos debemos tener el aceite del Espíritu del Dios viviente en nosotros. ¿Qué ves que viene para América? De hecho, tú oraste por América una vez. ¿Qué te mostró Dios? Sí. Un día estaba en el salón de oración, y ya sabes, oraba por misericordia, orábamos por misericordia para América. Tenía un espíritu real de intercesión en mí, y oí lo que yo llamo la interna y audible voz del Señor, la cual solo oí pocas veces en mi vida, y no digo eso ligeramente. Y Él dijo, ¿qué significa para ti si levanto a un hombre como un hacha en mi mano para juzgar mi iglesia? ¿Qué es eso para ti? Él dijo, mis pastores, mienten. Mienten. Mienten sobre mi deidad, mienten sobre mi humanidad, mienten sobre mi primera venida, y mienten sobre mi segunda venida. ¿Qué es para ti si levanto a un hombre como un hacha en mi mano? Y me quedé temblando. Antes, supe que lo oí de Dios. No conozco todas las implicaciones de lo que me decía. Pero comencé a llorar, de acuerdo con Jeremías 23, que el Señor pondrá pastores según su corazón, en cada congregación, en todas las denominaciones, por toda esta nación, que sean fieles a su corazón, y leales a Él, y leales a la verdad. Y en tu sueño, Dios dice, ¿qué significa para ti si levanto a un hombre que será un hacha? Y lo busqué, una escritura inmediatamente vino a mí. Yo no te dije sobre esto. Fue Jeremías 51, 20, que dice, tú eres mi mazo, mi arma de guerra. Contigo destrozaré naciones en pedazos. ¿Para qué fue creado el corazón humano, Misty? El corazón humano es finalmente creado para la santidad. 100% santidad. Y la vida es un proceso de eso. Pero espera un segundo. Oigo mensajes todo el tiempo sobre la bondad de Dios, y es correcto. Sí. Sobre la gracia de Dios, y es correcto. Pero nunca oí santidad en ese mensaje. Sí. Nunca. Lo sé. Creo que es una pena, porque el gozo está en la santidad. La santidad es la más libre. La santidad es trascendente. Es la libertad de lo trascendente. Es ser libre de ese jalón gravitacional del yo, 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 y toda nuestra ambición egoísta y egoísmo. Es la libertad en amor. Y la santidad es para lo que finalmente fuimos creados. Pero a los jóvenes no les gusta eso. Lo sabes. Tú eres joven. Sí. No. Personas de mi edad y más jóvenes no necesariamente nos gusta. Creo que tenemos un paradigma erróneo de lo que es la santidad. Y tenemos, creemos en un Dios enojado que está listo, ya sabes, para castigarnos. Pero es para lo que en realidad fuimos creados. Para ser, de nuevo, ser libres de los impulsos. Ser libres de las cosas que atan. El pecado ata. Tú estarás atado al pecado, o tú estarás atado a la santidad. No hay otra opción. No hay una tercera opción. Y esa es la parte que las personas no entienden. Hay una de mis oraciones favoritas, la que tú musicalizaste. La llaman la bendición sacerdotal. ¿Qué significa para ti? ¿Qué sucede cuando cantas esa canción? Amo este pasaje de Números donde habla sobre el sacerdote que bendice a la nación de Israel. Oh, Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro. Tú sabes, conoces ese versículo. Cuando lo canto, lo hago una oración para pedir al Señor que brille la luz de su semblante. Es para dejarme ver esa expresión en su cara, y hazme sentir el impacto de esta. ¿Estás listo para ser bendecido? Esto es la bendición sacerdotal. Aquí está. ¿Sabes qué hace esto? De acuerdo con la palabra de Dios, Él pone su nombre, literalmente. Misty ve al piano ahora mismo. Dios pone su nombre y lo sella en ti. Cuando ella canta, vas a ser sellado con todo lo que el nombre de Yeshua, Jesús, significa. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Matemadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadudadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Amén. 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 Amén.